Pregunta Cecilia Ramírez, dice, acepté a Cristo, leo diariamente la Biblia y escucho siempre las predicaciones, pero no me congrego en ninguna iglesia. Mi pregunta es, ¿también seré arrebatada? Claro, es muy importante, ¿verdad?, que dice Hebreos 10, que no dejemos de reunirnos. Porque cuando abandonamos una iglesia o abandonamos la reunión de los hermanos, la pregunta es, ¿quién nos va a exhortar? Y lo explica ahí en Hebreos 10, no dejemos reunirnos para que no seamos engañados por el pecado. O sea, cuando estamos en la iglesia, tenemos hermanos que nos pueden ver y nos pueden decir, oye, te veo triste, o te veo que ya nos venimos a la iglesia, que te pasa, etc. Los mensajes del pastor también nos edifican, nos consuelan, nos exhortan, pero la reunión entre nosotros es vital. Ahora vivimos en esta pandemia que, de una forma maliciosa, ¿verdad?, nos separaron unos de otros y a los viejitos no se les permite visitarlos en los asilos. Los niños enmascarados, inconfinados, etc., todo lo que acabamos de atravesar. Pero tenemos que orar para poder lograr esta unión entre nosotros. Aunque la iglesia cristiana esté dividida en previterianos, pentecostales, nazarenos, etc., etc., todos somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, porque somos hermanos. Y Cristo oró por el amor entre nosotros. No importa la denominación, mientras estemos bajo la sangre y la fe de Cristo. Así que es importante reunirse. Yo te recomiendo que busques una iglesia y si esa iglesia no te gustó o porque no están predicando la palabra, busca otra. Pídele al Espíritu Santo ayuda para que finalmente el Espíritu Santo te guíe, porque todavía hay iglesias leales y fieles a la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias!